Es un proyecto de declaración solicitando que nuestra provincia adhiera a esta ley nacional, que es la ley 27.098, que es un régimen de promoción de clubes de barrio y pueblo, que incluye a clubes de entre 50 y 2.000 socios. Esta ley es una ley que se sancionó con el gobierno anterior, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y se promulgó en diciembre del año pasado, pero todavía no se ha adherido desde la provincia. Sería muy importante que nuestra provincia adhiera, ya que esto tiene en cuenta, inclusive a los clubes para montos especiales, inclusive para la tarifa social. Así que creo que, además de fomentar el desarrollo y la inclusión, lo que hace es un sustento para los pequeños clubes en los pueblos y barrios, justamente para poder que se sigan desarrollando y además garantizar que no desaparezcan. ¿En nuestro municipio existe un registro de clubes de este tipo? ¿El registro municipal de clubes? No, no existe. De todas maneras, los registros siempre tienen que tener un fundamento. Creo que la ley es muy buena y por eso nosotros solicitamos que se adhiera a esta ley, que ya está promulgada. Es una cuestión solamente de adhesión de la provincia. Y además que los clubes puedan hacer su registro en este registro nacional. Usted presentó un registro de centros de estudiantes. Estaría bueno el registro de clubes. Y podría ser. Es una idea que podemos tomar.